Agua en agua veo, en medio grande sigue su caudal y en medio se estancó y mi idea no abre y mi boca encarne vida va, uno a uno acá se ve, uno a uno van creciendo en este día, como decirte no si para entrar quebraste hasta el centro y ya se quedó de cara a mi humanidad, van explotando Negro, brillante, enciende tu centro y quebraste el ciclo natural cayendo sigue mal viajando en voz, una nube, uno a uno van pasando lento y no, no, como decirte no si para entrar quebraste hasta el centro y no ruлег, ruigkeiten, ru traditions, nuevos dessus ruétat de evento ru ru sagt Lejos sirviendo una vida errante Lejos debes ser este lugar Volando un canto suey para ser diamante Olé y mi tierra llovi seca por diamante Volando un canto suey para ser 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 diamante Gracias por ver el video